...de las iniciativas que hoy comentamos, el portavoz de Podemos, señor Vendrell. Gracias, presidente. Gracias, ministra, por sus explicaciones. Bien, antes se hablaba de música. Nosotros esperábamos asistir a un concierto de rock de propuestas, de propuestas avanzadas y valientes. Y creo que usted se ha quedado con una simple balada, poco ambiciosa y poco valiente ante la gravedad de la crisis de precios a la que nos enfrentamos. Una crisis de precios que no es puntual, no es coyuntural, sino que es estructural. Luego le detallaré más esas cuestiones, pero creo que no ha entrado en el fondo. Usted se ha hecho muchas autopreguntas que no han encontrado respuesta sobre cómo acabar o cómo cambiar o reformar el mercado que tenemos, que es un mercado de privilegios, de privilegios para las grandes empresas eléctricas ni para garantizar plenamente el suministro como derecho. Pero, antes que nada, quería decirle que no estamos simplemente ante un debate económico, que esta es una cuestión, es un debate también de valores y de modelo de sociedad y que para nosotros la energía no es una mercancía más, es un bien de primera necesidad y es un derecho. El acceso a la energía y ahora también la capacidad de producir por la ciudadanía de energía para nosotros es un derecho, un derecho fundamental. Y tenemos un sistema energético, usted lo ha dicho, lo digo yo con otras palabras, que es sucio y caro, ineficiente socialmente y ecológicamente, que genera ganadores y perdedores. Ganadores, las grandes empresas eléctricas, en los últimos cinco años, con ganancias de 29.000 millones de euros, las tres grandes, y perdedores. Perdedores, el conjunto de la ciudadanía, por el incremento de los precios en un país de bajos salarios y vivienda cara, pero especialmente perdedores, las 4.600.000 personas que se encuentran en situación de pobreza o que sufren la pobreza energética. Vivimos grandes beneficios por un lado y cortes de la luz por el otro lado. ¿Y dónde está el problema? Porque no sé si terminamos de coincidir en el diagnóstico. Evidentemente, una parte sí que coincidimos, el retraso de España, producido por los recortes y los hechazos a las renovables en avanzar hacia la transición energética, llevamos prácticamente una década perdida en este sentido. Pero ahora no sustituíamos la falta de agua a la que se refería el ministro Nadal por el precio del CO2 o por el reto a la transición energética como responsable del incremento de los precios. Creemos que el problema estructural, el problema de fondo, es que el proceso de liberalización no ha funcionado, ni han bajado los precios, ni sustancialmente hay más competencia, hay muchas más quejas de los consumidores, hay cortes del suministro, hay una supervisión del mercado ineficiente, ni tampoco ha servido para mejorar la competitividad de las empresas. Y el problema, el problema central, es el exceso de poder de mercado del oligopolio, de las grandes empresas que terminan haciendo lo que quieren con el sistema energético y con el mercado. Es un poder de mercado que también es consecuencia de un poder político, de la capacidad de influir sobre las decisiones políticas de las puertas giratorias que se han producido a lo largo de estos años. Andar, Hernán Salgado, Martín Vila o Pedro Solves Andesa, Felipe González, Cristina Garminio, no sé si será gas natural, o Aceves a Iberdrola. Es un sistema que ha sido una estafa para las personas consumidoras y realmente no hay una competencia real. Las eléctricas reciben grandes beneficios, no por lo bien que lo hacen, no por los servicios energéticos que prestan, sino consecuencia de una mala regulación. Usted se ha referido a alguna de estas cuestiones, que son los llamados beneficios caídos del cielo, los privilegios a los que antes me refería. Empresas amortizadas en un marco regulatorio anterior, como nucleares y hidroeléctricas, que ahora son retribuidas por ese mercado marginalista al precio de la más cara que suele ser el gas. Es un mercado que evidentemente no funciona y que genera esos beneficios caídos del cielo. Un mercado, por cierto, al cual está indexado el precio, el PVPC de los consumidores más vulnerables. En síntesis, compramos agua, por decirlo así, a precio de cava de champán francés. O los pagos por capacidad. Hay un informe de Greenpeace que denuncia que en los últimos años hemos pagado en la factura de la luz casi 18.000 millones por esos pagos por capacidad, que de hecho son subvenciones a empresas contaminantes de carbón y gas. Somos el país de Europa con más tipos de esos pagos y que ha destinado más subvenciones de este tipo y que además son unos pagos opacos. Ministra, ¿cuál es la posición que van a tener a nivel europeo? Nos ha dicho una parte del límite de los 550 gramos, pero ¿cuál es la posición sobre el rediseño de esos pagos por capacidad para que estén abiertos a todo tipo de sistemas de energía, fuentes renovables, gestión de la demanda y almacenamiento y para que dejen de ser opacos? O en otro orden de cosas, también somos el país con los costes más elevados en concepto de interrumpabilidad. El año anterior, más de 500 millones de euros, 100 millones más que el siguiente que es Italia. En síntesis, nadie regala duros apesetas, que se decía antes, a excepción de los gobiernos de las dos últimas décadas al oligopolio eléctrico. Y usted propone una rebaja del 7% la eliminación, la suspensión. También nos gustaría que nos clasificara este concepto, la suspensión del 7% del impuesto al valor de la producción eléctrica. Creemos que es necesaria una reforma integral, una reforma global de la fiscalidad, para que sea realmente una fiscalidad ambiental y una fiscalidad verde. Pero si usted no afronta esos beneficios caídos del cielo, acabar con esos privilegios de este tipo de mercado, no vamos a solucionar nada. Va a ser un parche. Necesitamos medidas y soluciones estructurales. Nos hablaba del bono social y de las personas que sufren pobreza energética. Mire, la reforma de octubre de 2017 ha dejado fuera, y por tanto en riesgo de pobreza energética, a 1.700.000 personas. Eso fue fruto de un acuerdo político entre el Grupo Parlamentario Socialista, Ciudadanos y PP, que en realidad fue un cheque en blanco al Gobierno del Partido Popular a espaldas y sin tener en cuenta las peticiones de asociaciones y colectivos vulnerables y con la oposición y advertencia de nuestro grupo. El resultado ha sido que es un proceso de solicitud diabólico en el que la posición fiscalizadora la tienen las administradoras, y una progresividad insuficiente que no garantiza el acceso a la energía, como lo decía antes, como un derecho. Usted habla de seis meses ahora para una nueva estrategia nacional. Bueno, si usted habla con la Alianza contra la Pobreza Energética, con las entidades que han trabajado esta cuestión, estoy seguro que en dos días es posible realizar que haya medidas claras, efectivas, valientes para hacer frente a la pobreza energética y para garantizar ese derecho a la energía. Usted hablaba de un plan de choque. Le preguntamos para cuándo, cuál es su calendario. Creemos que hay medidas que son imprescindibles, como por ejemplo la reforma del mercado eléctrico, aprobando un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado ya centrales amortizadas para acabar con los beneficios caídos del cielo de forma que reviertan el sistema eléctrico para reducir el precio de la electricidad. Esa es una medida concreta. Mire, la limitación de los precios, incluso en Bretaña el gobierno conservador ha puesto un techo máximo al precio de la electricidad. O la reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija al término de potencia porque tenemos una tarifa que no facilita la eficiencia energética sino todo lo contrario y que tendría que ser tendría que tener una lógica de tarifación social. Recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas tampoco nos ha dicho nada sobre esta cuestión permitiendo que los usos del agua operen a favor del interés general de la transición energética y se evite la especulación sobre el agua como ya sucedió en 2013. O redefinir ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica de acuerdo a los recientes informes de la CNMC que ha dicho que hay una retribución excesiva de estos de estos peajes. Y especialmente termino presidente termino y especialmente en materia de pobreza energética aquí necesitamos medidas ya implementar medidas que sean realmente eficientes pero lo que no puede volver a pasar es una reforma del bono social que sea una nueva tomadura de pelo a la ciudadanía y una reforma que blinde los intereses de las empresas energéticas que son las que tienen que asumir esos costes. Y finalmente también le proponemos medidas para acabar con las puertas giratorias porque en definitiva detrás del poder de esas grandes empresas hay un problema político y es imprescindible tomar medidas cambios legislativos para terminar con esas puertas giratorias. Gracias. A usted señoría a continuación por el grupo socialista toma la palabra su portavoz la señora Lucio. Gracias.